¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a la primera actualización informativa de BTV Noticias. En este comienzo de semana me acompaña Emiliano Wigman. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo andás, Lu? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los televidentes. Y por hoy le voy a cuidar un poquito lugar a nuestra compañera Rosario Rodríguez, pero para presentarle las principales noticias en este comienzo de semana, muy particular, a menos de una semana de las elecciones nacionales. Y también con un anuncio por eventual ciclón. Así que más adelante vamos a tener al profe José Serra con más información, a ver si eso se da o no. Vamos de inmediato, si te parece, a los titulares. Vamos. Con la presencia del candidato frente amplista Yamandú Orsi y José Mujica, el MPP realizó el cierre de campaña en Montevideo, al igual que el candidato nacionalista Álvaro Delgado. El candidato colorado Andrés Ojeda negó haber contratado bots para aumentar los usuarios en la transmisión por YouTube de su acto de cierre. FENAPE fue convocado a una reunión en el Ministerio de Trabajo tras el paro y movilización de la semana pasada. Móvil en vivo. Se registraron cuatro homicidios en el país este fin de semana. Tres de ellos sucedieron en distintos barrios de Montevideo. Peñarol lidera las dos tablas y parte rumbo a Río de Janeiro para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores. Todos los detalles del deporte con Juan Pablo Tamborini. En tanto, en filas del Partido Independiente, su candidato Pablo Mieres reafirmó su compromiso con la coalición republicana. Yo creo que ha hecho una campaña muy clara, muy precisa, reivindicando lo realizado en estos años de coparticipación en un gobierno de coalición, convencidos, además de que tiene que haber una continuidad con cambios, obviamente, nosotros impulsamos cosas para hacer en el próximo periodo de gobierno. Y además con la convicción de que el domingo que viene se define la mayoría parlamentaria y el crecimiento del Partido Independiente es clave para que efectivamente la coalición alcance esa mayoría. Lo que digo es que el Partido Independiente integra esta coalición y cree que lo mejor para el país y para los uruguayos es que podamos continuar con un nuevo gobierno, con énfasis que van a depender, eso sí, de los pesos que cada uno de los partidos tengamos el día de la elección. La apuesta es que hay acá un gobierno de coalición, que hay que hacer un nuevo compromiso por el país. Nos hubiera gustado haber empezado ya a trabajar en ello. Bueno, no hubo acuerdo al respecto, o sea que esto va a ocurrir a partir del 28 de octubre, pero sin duda va a ocurrir y además va a haber un programa que seguramente se va a hacer conocer en esos días y el que resulte más votado el 27 de octubre va a contar con el respaldo del Partido Independiente para la segunda vuelta. Novedades desde el Ministerio de Trabajo y por eso recibimos a Martín Ribeiro, porque el FENAPE se encuentra allí tras el paro de la semana pasada. Buen mediodía, Martín. Hola. ¿Cómo te va, Lucía? Es así. Bueno, instancia de negociación en la Dirección Nacional del Trabajo entre las autoridades de la ANEP y la Federación Nacional de Educaciones de Profesores de Educación Secundaria. Debe decir, esto tras lo que fue la paralización de la semana pasada, los días 15 y 16 de octubre, en donde, bueno, a instancias de esa paralización las autoridades de la ANEP y también del Ministerio de Trabajo decidieron convocar esta instancia de diálogo. Una paralización, bueno, que fue muy cuestionada por las autoridades del Poder Ejecutivo, la catalogaron como un paro político. Mismo desde FENAPES, cuando convocaron a la conferencia de prensa para convocar a esta paralización de 48 horas en la educación secundaria, decían que se trataba de un paro político, un paro en contra de lo que es la reforma educativa que se implementó en esta administración del gobierno. También los sindicatos de los docentes de secundaria están denunciando lo que son los achiques, los recortes de horas y grupos docentes. En cuestión también pusieron lo que es el corte de grupos en el Liceo Bausá, donde aseguran que varios grupos de estudiantes fueron cortados. Esto implica que a menores grupos son mayores la cantidad de alumnos que tiene por delante un profesor de educación secundaria. En lo que tiene que ver con esta reunión están participando las autoridades de FENAPES, entre ellas José Oliveira y también Emiliano Mandassen, y las autoridades de la ANEP, liderada por la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres. Es un encuentro que comenzó a la hora 12 y 30 y se esperan varias horas de negociación, así que de haber avances en lo que es en esta instancia tripartita, si les parece los voy a convocar. Perfecto, Martín, muchas gracias por este aporte. Desde allí volveremos contigo más adelante. Nosotros ahora vamos a pasar a otras noticias. Vean ustedes, más de 80 nadadores se intoxicaron tras participar de una competencia. Esto ocurrió en la zona de La Estacada, en Punta Carretas, aquí en Montevideo. La Intendencia reconoció que, pese a que autorizó esta actividad, la zona no es apta para baños por tratarse de una zona cercana a un puerto deportivo y por estar ubicada, nada más y nada menos, que en el área de influencia de una planta de bombeo. De los 150 participantes anotados, 92 finalmente decidieron participar, ya que el resto prefirió no hacerlo por el mal estado del agua, según informó el país. El hecho, que ocurrió el 28 de septiembre, derivó en una investigación por parte del Ministerio de Salud Pública tras detectar varios casos de intoxicación en los participantes. En simultáneo, la Comuna explicó que la semana pasada se realizaron eventos de nado colectivo en otras playas de Montevideo y que las actividades se desarrollaron sin ningún tipo de consecuencias para los nadadores. Hablemos del capítulo policial. Se registraron cuatro homicidios en las últimas horas. Tres de ellos fueron aquí en Montevideo. Por otra parte, la policía de Maldonado logró identificar el cuerpo de una persona que se había hallado dentro de un vehículo prendido fuego. Una vez más, la violencia y los homicidios marcaron un fin de semana en Uruguay con un total de cuatro asesinatos consumados y otro caso en investigación. Los primeros dos sucedieron en Montevideo en la madrugada del sábado con pocas horas de diferencia. Uno de ellos ocurrió en Barrio Peñarol. Allí, un joven de 20 años recibió ocho disparos en la puerta de su casa. El padre escuchó las detonaciones y al salir se topó con la cena. Trasladó a su hijo hacia un hospital pero falleció un minuto después. El otro caso tuvo lugar en un terreno descampado ubicado en Barrio Tres Zumbúes. Los vecinos de la zona denunciaron la presencia de un cuerpo en un lugar. Se trataba de un hombre de 37 años que estaba sin signos vitales. Según las pericias forenses, presentaba varios golpes en la cabeza. El tercer homicidio también tuvo lugar en Montevideo pero esta vez en el barrio Maracaná. Allí, el cuerpo de un hombre de 27 años fue hallado en una cuneta en las cercanías de la tablada y pasaje 17 metros. La víctima presentaba varios golpes en la cabeza y puñaladas en la espalda y cuello. Por otro lado, en Paisandú, una discusión entre dos personas a la salida de un baile terminó con una de ellas asesinada. Según la policía, un joven de 24 años apuñaló a un hombre de 36 luego de una pelea a golpes de puño. El homicida fue condenado a cuatro años y nueve meses de penitenciaría. En otro ámbito, la policía identificó el cuerpo calcinado que había aparecido en el interior de un vehículo emaldonado. Se trata de un hombre de 36 años que había sido denunciado como desaparecido por su familia. El caso está a cargo de Sebastián Robles y se investiga como posible homicidio.